Bienvenidos a todos los hermanos, amigos, niños, adolescentes, a los matrimonios que están recibiendo este disipulado, a todos los que están en sus hogares, a todos los que están a través de Luz 102.1 FM, a todos los que están a través de Luz TV Internacional, las televisoras que están retransmitiendo, las emisoras que retransmiten a través de Luz TV 7 por YouTube y todas las redes sociales. ¡Que el Señor les bendiga! Muy contento de estar con ustedes, de verdad. Muy alegre de saber que ustedes están ahí y que ya tienen papel y cuaderno, que tienen lápiz y tienen ahí en el nombre del Señor para anotar en el nombre del Señor, porque hoy estaremos viendo el capítulo 4 de 7 pasos para andar con Cristo. Oiga, anote 7 pasos para andar con Cristo en victoria. ¿Usted quiere andar en victoria? Vamos a escuchar los pasos que hoy vamos a dar en el capítulo 4 de las joyas Luz del Mundo. Muy bien, voy a decir a mi esposa para que salude a todos los que nos están escuchando y viendo. ¡Adelante, Marlene! Dios me les bendiga nuevamente aquí con ustedes, esperando de que vayan aprendiendo, vayan cada día más, oye, enfilándose en lo que es la palabra del Señor y así acumulando esas joyas, acumulando joyas para que después puedan usarlas. Gracias, así acumula estas joyas, porque lo que estamos explicando son las joyas de la obra Luz del Mundo, en el nombre del Señor. Bueno, tenemos acá a un invitado que viene de Barinas, Estado Barinas, en Venezuela, y es el pastor Héctor Pantoja. Él estará con nosotros en este discipulado y él va a saludar a todos en el nombre del Señor. ¡Adelante, pastor! Muchísimas gracias, pastor Emilio. De verdad, nos sentimos muy contentos de acompañarles en este gran proyecto, como es discipular. Usted que está allí es porque quiere aprender, quiere llenarse de la palabra, y estas son las joyas maravillosas que Dios tiene de regalo para usted. Esté muy atento. ¡Adelante, mi pastor! Muchísimas gracias, hermano Pantoja, en el nombre del Señor. Contento de que usted esté con nosotros hoy aquí, de verdad, muy alegre por esta bendición, en el nombre del Señor. Bienvenido, pastor Pantoja, para la gloria del Señor. Ahora nos vamos a la lectura de la palabra de Dios, y está en el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 5. Espero que ustedes estén atentos en el nombre del Señor. ¿Usted quiere recibir bendición? ¿Quiere tener muchas bendiciones? Oiga la palabra. Es importante oír. Y cuando uno oye la palabra, esa palabra se queda metida dentro de nuestro corazón. Mi esposa Marlene va a tomar lectura de la palabra. ¡Adelante, Marlene! Proverbios 21, 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amén. Muchas gracias, Padre nuestro, por esa palabra. El privilegio que nos das de escuchar tu palabra una vez más. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, tenemos acá al Pastor Pantoja, Héctor Pantoja, y él nos va a disertar, nos va a dar una reflexión de esta palabra. ¡Adelante, Pastor! Tenemos que notar allí que dice, los pensamientos del diligente. No todos son diligentes, pero para usted estar en victoria, usted tiene que ser diligente. Tiene que moverse. El que es diligente es lo contrario a lo negligente. El negligente espera que todo le llegue fácil, pero usted tiene que moverse. Trácese una meta. Oiga bien, la gente exitosa trata metas en su vida. Una gente que no tiene metas va corriendo a la deriva. Las metas se hacen y a veces se ponen en lo alto. Para el que va en una carrera, bueno, sepa dónde está la meta. La meta se llama Jesucristo y caminar con él en victoria es muy importante para usted que está empezando en el Señor. Necesitas caminar en victoria. Óigase bien, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. No tan solo en lo espiritual, también en lo físico, en lo económico, en lo material, en tu familia, en tu hogar. Tú tienes que pensar en abundancia. Tú tienes que pensar positivo. No puedes tener una mente fatalista. Todo me va a salir mal. Todo me va a salir feo. Esto no se va a dar. Yo no voy a poder ser cristiano. Yo no voy a poder caminar en victoria. No, no. Trácese una meta y los pensamientos suyos tienen que ir a la abundancia. Abundancia de bendiciones como solo Dios puede darle. Así que te aconsejo, ponte una meta al frente y camina con Jesucristo. Adelante, mi pastor. Muchísimas gracias, hermano Héctor Pantoja, por esa reflexión de la palabra de nuestro Padre Celestial. Yo estoy contento de saber de que usted está escuchando la palabra de Dios. Ahora, siempre las personas nos hacen preguntas. Nos preguntan y siempre digo que el que pregunta nos hierra. Y el que pregunta quiere saber más, quiere tener más conocimiento. Esto quiere decir de que ustedes nos hacen la pregunta y nosotros le damos a la respuesta. Esta la respuesta va a ser conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Entonces, adelante con la pregunta de hoy. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta. He aceptado al Señor, pero últimamente no siento ese cambio verdadero en mi vida. ¿Qué debo hacer? Ah, tiene algunas situaciones difíciles y dice que no siente ese cambio en su vida. Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Se la vamos a responder. No se preocupe que la vamos a responder conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. Pero esta pregunta se la vamos a responder después de este corte. Y ya regresamos. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas. La Escuela Dominical por las Casas. Con el pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV. Son de gozo. Qué bonito es compartir la palabra de Dios en Los Madudinos. Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos sensaciones. Bienvenidos a Más Que Video. Un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo en Más Que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. Más bendición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada día con Cristo en victoria. Estamos en el capítulo 4 y vamos con el intro de este capítulo 4 en el nombre del Señor y mi esposa lo va a leer. Adelante Malena. Capítulo 4. Siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria. Un cristiano verdadero es una persona que ha venido a Dios como pecador arrepentido, que acepta al Señor Jesucristo como su salvador personal y que le confiesa como tal en el mundo. Esforzándose por agradar en todo cada día de su vida. Si usted no está seguro de haber aceptado personalmente a Jesucristo en su corazón como su Señor y Maestro, entonces le dirijo al camino de paz con Dios. Al perdón de sus pecados y al gran gozo de vivir la vida en Cristo. Gracias Marlene por la lectura del capítulo 4 en sus siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria. Y tenemos a nuestro invitado de hoy, hermano Héctor Pantoja, que va a dar la explicación. Adelante Pastor. Hay que estar pendiente con lo siguiente. Cuando uno está empezando en el Señor, pues debe tomar en cuenta que hay que andar con Cristo. Debe ponerse esa meta. Hablábamos de la meta hace un momento. Debe ponerse esa meta. Andar con Jesucristo. En breve le estaremos dando algunos pasos. Son siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria que usted debe conocerlo. Oye, ¿cómo hago yo? Ya no me siento tan bien. ¿Qué será lo que me pasa? ¿Qué me ocurre? Siento que yo no estoy bien como al principio. Bueno, le vamos a dar la clave. Le vamos a dar unos datos. Le vamos a dar algo muy valioso. Por esto se llama joyas de la luz del mundo. Porque son cosas valiosas que usted va a poner en práctica para caminar con el Señor como tiene que hacerlo. Aquí le vamos a decir derechito. ¿Cómo tienes que hacerlo? ¿Cómo vas a hacer para caminar con Jesucristo en victoria? Adelante mi Pastor. Muchísimas gracias Pastor Pantoja por esa parte de esa explicación de estos siete pasos. Estamos en el capítulo 4 de las joyas luz del mundo. Recuerde que ustedes pueden conseguir las joyas luz del mundo a través del portal de la obra www.obraluzdelmundo.org. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahora nos vamos con el primer paso. Vamos con el primer paso de este capítulo 4. Adelante Marlene. Primero reconozca que usted es un pecador. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Primera de Juan 1.8 Gracias Marlene por la lectura de estos siete pasos para andar cada día con Cristo en victoria. Y tenemos el primer paso. Vamos a pedirle a nuestro Pastor Héctor Pantoja para que dé la explicación. Adelante Pastor Héctor. Aquí le vamos a dar entonces siete claves para que usted ande con Jesucristo. Quiero decirle que el que anda con Jesucristo no falla. El que anda con Jesucristo no le da miedo. El que anda con Jesucristo, el Señor Jesucristo le arropa y le guarda. Pero hay una cosa muy importante. Tú tienes que reconocer que eres un pecador. Hay personas que tienen graves problemas y nunca solucionan el problema porque no reconocen que tienen el problema. El primer paso entonces es reconocer que eres un pecador. Y la Biblia dice por cuanto todos pecaron, no hay ni uno solo que no haya pecado. No existe en el planeta una persona tan santa de tal forma que no haya pecado. El único que nunca pecó se llama Jesucristo. Los seres humanos así carguemos palto, así carguemos corbata, así nos montamos en una montaña altísima. Siempre hay pecado, pecado en el pensamiento, pecado en el corazón, pecado por las palabras, pecado por la desobediencia. La Biblia dice aún que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Entonces nadie puede considerar que nunca ha pecado. Nadie puede enaltecerse diciendo no he pecado. El primer paso entonces tiene que ver con que usted debe reconocer que es un pecador. Reconozca, vamos, vaya sacando las cuentas. Reconoce que usted tiene pecado y que necesita hacer algo. Por eso le estamos enseñando estos siete pasos. El primero de ellos, no se le olvide, anótelo allí, reconozca que usted es un pecador. Adelante, Pastor Emilio. Gracias por ese primer paso. Usted está anotando, ¿verdad? Usted está apuntando esa bendición. Anótelo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nos vamos con el segundo paso y mi esposa lo va a leer. Adelante, Marlene. Segundo, verdaderamente sienta remordimiento y arrepiéntase de sus pecados. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Lucas 18, 13. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7, 10. Muchas gracias, Marlene. Ahora nos vamos con esta explicación, esperando que usted esté muy pendiente, porque son siete pasos para andar cada día en victoria con Jesucristo. Oiga bien, caminando con Cristo cada día y en victoria. Si usted camina en victoria con Cristo, ay Dios mío, cada día usted va a hacer una bendición. Pero anoten el nombre del Señor y pido al Pastor Pantoja que nos dé la explicación de este paso. Adelante, Pantoja. Fíjense en algo muy importante. Lo primero que tienes que hacer es reconocer, es el primer paso. Pero el segundo paso debe tener verdaderamente un arrepentimiento y un remordimiento. Sabes que hay gente que hace lo malo y no siente nada. No, usted tiene que sentir que lo que hizo es pecado. Dos personas fueron a orar al templo, un publicano y también fue un fariseo. El fariseo dijo, Padre, te doy gracias porque yo no soy como este. Yo no soy como este pecador. Yo me congrego. Yo doy los diezmos de todo. Estaba enaltecido. Pero dice la Biblia que aquel publicano solamente se daba golpe en el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. Tenía un remordimiento. Se sentía que había hecho lo malo. Sentía que había fallado. Y usted también debe sentirse así. Porque esa es una manifestación de que verdaderamente usted está arrepentido. ¿Qué tal si una persona se roba algo y entonces dice con toda la gracia? Ay, yo me robé aquello. Estoy arrepentido. Está sonriendo. Está riéndose. No está arrepentido de verdad. Debe sentir ese remordimiento como ese publicano se daba golpecitos en el pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Así que si usted quiere caminar en victoria con Jesucristo, usted debe tener ese entristecimiento, dice la Escritura, que ese entristecimiento en Dios no es para muerte, es para arrepentimiento. Cuando usted está triste, yo cometí un pecado, yo cometí esta falta, yo cometí este error. Esa tristeza te lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento te lleva a andar verdaderamente con Jesucristo, de lo que estamos hablando, cómo debemos andar con Jesucristo, mi pastor. Gracias, gracias, hermano Pantoja, por la explicación de este paso. Ahora nos vamos con el siguiente paso, que es el paso número tres. En el nombre del Señor Jesucristo, y espero que ustedes estén anotando, cuando insisto que estén anotando, es porque va a ser de mucho provecho para usted para los próximos días. En el nombre del Señor, y usted lo puede compartir con su familia, lo puede compartir, si usted es un padre de familia, una madre de familia, usted lo puede compartir con sus hijos, con sus vecinos, alguien que necesita andar con Jesús en victoria. Entonces nos vamos con el siguiente paso. Adelante, Marlene, con la lectura. Tercer paso. Confiesa sus pecados a Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28.13. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9. Gracias, Marlene, por la lectura de este capítulo cuatro de las joyas luz del mundo, con estos siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria. Pastor Pantoja, adelante con la explicación. El tercer paso dice, confiese. No se quede escondido. El proverbio habla claramente diciendo, el que encubre su pecado no prosperará. Si tú quieres caminar con el Señor Jesucristo en victoria, recuerda esto, que si quieres caminar en victoria, usted no puede estar tapando nada. Usted no puede esconderse del Señor, ni que se vaya a lo profundo de la mar, ni que se meta en un lugar oscuro, ni que se esconda debajo de la tierra. La presencia de Dios está en todo lugar. Así que si quieres prosperar, tienes que confesar tu pecado. Tienes que decir, yo, yo pequé. Soy un humano. Soy un pecador. Yo pequé. Yo fallé. Señor, mírame. He pecado. Pastor, ¿qué hago? Yo pequé. Eso te va a ayudar a caminar en victoria, porque no se vale estar escondiendo las cosas. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto. Lo que usted hizo siempre va a salir a la luz. Hay una grabadora que Dios tiene en el cielo que graba todo lo bueno y graba todo lo malo. ¿Qué hacemos? Presú, tú debes estar confesando siempre tu pecado y te vas a dar cuenta que vas a sentir algo, una liberación. Te vas a sentir liviano. Te vas a sentir como que algo majestuoso. Estás contento y vas a comenzar a caminar en victoria con Cristo cada día si confiesas tus pecados, si reconoces que eres pecador y si tienes remordimiento. Esos son los tres pasos que llevamos hasta este momento. Y recuerda, confiese su pecado. El que confiesa su pecado será prosperado. Que Dios le bendiga. Adelante, Pastor. Muchas gracias, Pastor Pantoja. Gracias por estar con nosotros aquí en este discipulado y saber de que Dios puso la palabra en sus labios para todo eso que están aprendiendo. Hay muchos nuevos creyentes que están aceptando esa palabra. Póngalo en práctica. Pongámoslo en práctica y será de mucha bendición en el nombre del Señor. Recuerde que el comentario suyo es muy importante a través de Luz TV7, a través de YouTube, en el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver el primer comentario. Marlene, léanos el primer comentario que tenemos, unos comentarios aquí hoy. Adelante, Marlene. Dice, Dice, Dicey Jeredia, Dios les bendiga desde Chivacoa, Misión 5, conectados en el discipulado Pastor Bartolo Cedeño y Dicey de Cedeño. Que Dios bendiga al Pastor Cedeño, Bartolo Cedeño, con su amada esposa, su familia y a la gente de Chivacoa, Estado de Aracuy, Venezuela. Samuel Jaramillo, Dios le bendiga, conectado en la bendición, Gloria a Dios, Misión 9, Maracay. Ah, que Dios bendiga a la gente de Maracay, Estado de Aracuy, Venezuela, a todos los que están conectados y a nuestro hermano Samuel Jaramillo. Tivisay Rojas, muchas bendiciones, mis hermanos, desde Argentina. Ay, Gloria a Dios, Dios bendiga a los hermanos y allá en la hermana Tivisay Rojas, en Argentina, que la paz del Señor esté en sus corazones. Contento de que ustedes estén conectados en este discipulado y que sea de mucha bendición para todos ustedes. Gracias, gracias, de verdad, muchas gracias en el nombre del Señor, del saber de que ustedes están pendientes en esta bendición y que no se apartan de esta conexión, de este programa que sale a través de Luz 102.1 FM, Luz TV Internacional, las emisoras que se conectan, las televisoras que se conectan, Luz TV 7 a través de YouTube y todas las redes sociales que siempre sale este programa El Disipulado. Muchísimas gracias en el nombre del Señor Jesucristo y a todos los que comentan, a todos los que hacen su comentario a través de Luz TV 7 en YouTube. No se le olvide de poner su comentario, escribirlo ahí y nosotros se lo podemos leer para la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, que el Señor me le bendiga, agradecido a Dios por todos los que han estado conectados hoy en el nombre del Señor Jesucristo. El pastor Puerta dijo algo. Él dijo una cosa muy buena cuando estuvo acá en el nombre del Señor. Le dijo, mire, yo me voy a volver invisible. Y cuando él se volvió invisible, aparecí yo. Aparecí por aquí y como él se volvió invisible, entonces yo también me vuelvo invisible y aparece el pastor. Hermano Puerta, ¿cómo puede un hijo romper con las palabras de maldición que le dan sus padres? Ayunando. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Esas palabras no van a caer sobre ti si tú confías en la sangre de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esas palabras necias se las lleva el viento. Pero tú tienes que afirmarte en la presencia del Señor. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. La sangre de mi Cristo sé que lo puede hacer ninguna religión puede cambiar tu ser ya salga el primero. $0,0004,0003,0004,0004,0002,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0004,0004,0003,0005,0003,0003,0003,0004,0004,400,0003,0003,0004,0002,0004,0004,000,599 arrangement. Gracias por ver el video.